Ok, video número 883 del curso de Python. Hemos creado este formulario, llegamos a él desde el menú productos. Ok, tenemos esta vista. Básicamente, el usuario escribe un código, un nombre, precio, cantidad y si el producto está disponible para venta. Estos datos deben ser leídos cuando presionemos el botón crear. El usuario los digita, claro, aquí en estos campos, selecciona este checkbox según y después presiona el botón crear. Los datos se leen, se realizan las validaciones correspondientes y después se procede al almacenamiento de ese producto. Listo. Cerramos esta vista y nos centramos en este bloque de código. En donde se crea, se genera la vista de producto a registrar, a almacenar. Listo. Ok. Entonces, tenemos una tarea importante y es la que consiste en establecer una operación, un clic sobre este botón, el fillet button. Aquí le podríamos decir, un clic, entonces, un clic, un clic, un clic, a ver, esta función, vale, esta es la de navegar, un clic, la voy a renombrar, un clic, registrar, nav. Coloquemos esto como prefijo, nav, así. Y esta función sería, un clic, registrar, producto. Esta función aún no existe. Es necesario crearla. Entonces, la podemos crear aquí. Vale. Dejemos pendiente de lectura. Entonces, ahí tendríamos que pasar los valores de los campos. Tendríamos que leer este text field. Tendríamos que leer el text field para nombre, de precio, de cantidad y el checkbox. Existe una manera de asociar variables para los controles, para estos componentes de interfaz gráfica. Voy a ir hasta la documentación. A ver, creo que hay algo que se llama ref, control refs. Flex, control, are objects, and to access their properties, properties, we need to keep references. Necesitamos variables para referenciar las propiedades de esos controles. Listo. Entonces, está el text field. A ver, elevate the button. First, last name. Bueno, tenemos dos campos. El first name y el last name. Prácticamente como los hemos creado. Claro que en este caso están referenciados por variables. Listo. ¿Para qué sirve este ref class? A ver, dice, la clase utilitaria ref de Fled permite definir una referencia a un control. Usar esa referencia en gestores de eventos, en manejadores de eventos, y establecer la referencia al control más tarde. Listo. Esta idea viene de React. Entonces, tendríamos la referencia al control como tal. Una referencia de tipo text field. Ok. Entonces, a ver, referencia. Sería first name. La pasamos al momento de especificar el control. Vale. Entonces, copiaré esto. Voy a ir hasta el código. A ver si nos sirve de esta manera. Aquí. Esta es la del código. Entonces, txt código. Bien. Y básicamente, aquí le decimos ref txt código. Y la idea sería leer aquí en registrar producto esos datos. El de txt código. El de txt código. Entonces, txt código vendría aquí. La creamos por fuera. Más adelante, arreglaremos este código para que quede orientado a objetos. Listo. Entonces, ahí queda la referencia. Luego, tendríamos txt nombre, txt precio, txt cantidad. Y para el checkbox utilizamos esta referencia. Basta ahora con agregar las referencias correspondientes en donde se instancian esos objetos. Aquí también. Aquí también. Listo. Falta el de la cantidad y el de disponible venta. Ok. Vale. Entonces, este botón va a disparar este evento. Verifiquemos que efectivamente se está ejecutando un commit que diga asociando variables de referencia a los controles de la guy. Ejecutamos nuevamente. Aquí está la aplicación, producto registrar. Entonces, si presiono aquí en crear, observemos que aparece este texto que está asociado al evento clic del botón crear. Bien. Ahora, estando ahí dentro, podríamos decir nombre, leamos el valor, txt, y verifiquemos que efectivamente se está leyendo el valor. Que aparezca algo en pantalla. Ok. Producto registrar, abc. Hay un error. Nos dice el objeto ref, no tiene el atributo válido. Averigüemos cómo se hace esa lectura. Regresamos a la documentación current. Es necesario colocarle current. A ver. Current. O sea, current vendría a ser el control en sí. El objeto. Listo. Listo. Productos inventario. Digamos mouse. Crear. No aparece nada. No aparece nada. Vaya. ¿Qué será? Nombre, value. Y este txt. Ah, es que es nombre, no. Código. Ya. Intentamos nuevamente. El campo nombre estaba vacío. Mouse gamer. Y es lo que se lee. Efectivamente. Ahí está bien. Entonces, escribimos acá. Lectura satisfactoria. Satisfactoria de los datos. Del dato. Del dato. De un control. Listo. Leemos ahora sí el nombre. El precio. La cantidad. Y si está disponible. Los campos, código, nombre, precio y cantidad, no pueden estar vacíos. Entonces, como ese value es una cadena de caracteres, aquí podríamos invocar la función strip para borrar el espacio vacío al principio y al final de la cadena. Ahora, quedarían de esta forma. Ok. Entonces. Código. And. Listo. Que no estén vacíos. Si están vacíos, básicamente mostraremos una alerta. Que diga. Este modal ya existe. Entonces podemos colocarle el content. En todos los campos son obligatorios. Los valores numéricos deben ser mayores a cero. Entonces va a aparecer el botón aceptar. Close dialog. Que se cierra el diálogo. Se asocia ese diálogo a la página. A la vista actual. Y actualizamos. Y ahí ya termina la ejecución. Entonces. Si intentamos ahora mismo. Digamos. Ingresar un producto. Presionamos en crear. Nos aparece este diálogo. Sí. Indicando que todos los campos son obligatorios. Si llenamos. ABC. Tan. Crear. Ya no se muestra el mensaje. Pero si borramos. Nos aparece el diálogo. Perfecto. Genial. Un commit que diga. Validación. De los campos. De un formulario. Creado. Con. Flet. Listo. El código. Debe ser numérico. Porque. Si vamos a producto. A ver. Código. Código. No recuerdo. Si lo digitamos. Como. Voy a verificar acá. Código. A ver. Quiero verificar. Código. Tan. Tan. En donde se lea. El dato. Código. Producto. Esto es para búsquedas. Es una variable entera. Más adelante. Podemos. Podríamos remover. Ese código. Sería lo más viable. Entonces. Colapsamos aquí. El código. Tan. 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 Código. Debe ser un número. Si hay error. Básicamente. Mostramos un modal. Que diga. El código. Debe ser. Numérico. Como este código. Se está repitiendo. Lo único que cambia es. Este. Este texto. El resto. Es básicamente lo mismo. Vamos a crear una función. A partir. De ese fragmento. De esas líneas de código. Validación. Del campo. Código. Empecemos la refactorización. Entonces. Básicamente. Tomamos todo este código. Mostrar. Digamos. Advertencia. Y ahí. Sería el texto. Todos los. Campos. Son obligatorios. Y ese. Esa función. Mostrar. Advertencia. Iría aquí. Cambiamos el texto. Acá. Aquí. Iría la variable. Mensaje. El resto. Es básicamente. Lo mismo. Agreguemos. La documentación. Muestra un mensaje. De advertencia. En un diálogo. Modal. El parámetro. Es mensaje. Y ya está. Diálogo. Eh. Perdón. Método. Método. Es una función. Función para mostrar. Un mensaje. De advertencia. Advertencia. Listo. Eh. Seguimos adelante. Esta parte. Ya queda colapsada. Eh. Aquí la dejamos colapsada. Bien. Entonces. Este texto. Decimos aquí. Mostrar. Advertencia. Y ya está. Ok. Entonces. Entonces. Luego. Si el código. Es menor. O igual a cero. Mostramos. La advertencia. El código. Debe ser positivo. Eh. Listo. El de. La longitud de nombre. Ya está validada. Precio. Debe pasar. Por estas mismas. Validaciones. Entonces. Try. Precio. Se convierte. A flotante. Si hay. Problema de conversión. Mostramos. Un mensaje. Que diga. El precio. Debe ser numérico. Y ahora. Indicamos. Que si el precio. Es menor o igual a cero. El precio. Debe ser positivo. Un. Un commit. Que diga. Validación. Para. El campo. El campo. Precio. Cuál. Sigue la cantidad. Las validaciones. Son similares. Entonces. Try. Cantidad. Except. Y se muestra un mensaje. La cantidad. Debe ser. Numérica. Y la validación. De rango. Tiene que ser. Un número. Positivo. La cantidad. Debe ser. Positiva. Un commit. Que diga. El campo. Cantidad. Debe. Ser. Numérico. Y positivo. Correcto. Y este. Disponible. No hay problema. Ok. Entonces. Podemos crear. Ah. Debemos. Verificar. Este. De inventario. Esta variable. No existe. Dejemos. Hasta este punto. Y. Continuemos. Ya. En el siguiente. Video. Hasta la próxima.